Te vas a ir sola. Si mi bolsero me puede pasar, ¿qué malo? ¿Qué malo te va a pasar? Tú ya estás grandecita para cuidarte sola. Entonces dame el dinero del requeo. Pues tienes que aprender a ganártelo. Ve a las calles a trabajar porque tú ya estás grandecita. Vete, vete, que se te hace tarde. Qué linda mi mami, la extraño mucho. ¿Qué estás haciendo ahí? ¿Y por qué no estás haciendo los oficios de la casa? Solamente estoy viendo la foto de mi mami. Entiende de una vez que tu madre ya no está. No está. Usted es una señora muy mala. ¿Mala yo? No, no, no. Malo es tener que aguantarte a ti. Mocosa, a lavar los platos que ya va a llegar tu padre. ¿Por qué no has terminado de lavar? ¿Por qué tengo que hacer todo yo? Porque mientras yo viva en esta casa y tu padre me dé el poder y la autoridad, se hace lo que yo diga. Vete a tu cuarto a alistarte que tienes que ir a estudiar. Eso, mocosa, muy bien. Por fin te alistaste rápido. Señora, ¿cómo usted diga? Buenos días, mis amores. Hola. Hola, mi angelito hermoso. ¿Cómo estás, mi amor? Hola, papito. Te extrañé mucho. Ay, yo también te extrañé mucho, mi tesoro hermoso. Teresa, te dejo el dinero para los recreos de la niña. Por favor, la llevas a estudiar y me voy porque voy tarde para el trabajo. Chao, mi angelito hermoso. Teresa, por favor, llégame a estudiar. ¿Tú crees que yo te voy a llevar? No, no, no. Te vas a ir sola. Si mi bolsero me puede pasar el comalo. ¿Qué malo te va a pasar? Tú ya estás grandecita para cuidarte sola. Entonces dame el dinero del requeo. ¿Con qué quieres este dinero? Pues tienes que aprender a ganártelo. Ve a las calles a trabajar porque tú ya estás grandecita. Vete, vete, que se te hace tarde. Voy a cantar una canción para que me den una moneda. Mis pollitos dicen, pío, 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 cuánto llenen hambre y se llenen frío. Hola, pequeña. Hola, pequeña. Qué lindo cantas. Gracias, te estoy ayudando a mi papito. Es que tú eres una niña muy pequeña para estar trabajando. De todas maneras, aquí tienes y espero que tu papá recapaciten y no te pongan en estas. ¿Cuánto llenen hambre y se llenen frío? Isa, Isa, mi amor, ¿qué haces aquí? Vine a conseguir dinero para ayudarte a los gastos. No, mi amor, pero tú no tienes que hacer eso. Para eso estoy yo que trabajo y te doy todas tus cosas. Pero Teresa me dijo que tenía que trabajar. No, mi amor, yo no creo que Teresa sea capaz de hacerte eso. Creo que estás equivocada. No, pero Teresa es mala. Cumpió la foto de mi mamá. Oh, hija, en serio. No puedo creerlo. ¿Sabes qué? Vamos para la casa. Vamos a arreglar esto ya mismo. Bueno, hija, vas a entrar y vas a hablar con Teresa. No, papá, Teresa me va a pegar. Ella no te va a pegar, mi amor. Eso no lo voy a permitir. Entra que yo voy a estar acá afuera vigilando. Ya era hora que llegaras, Mocosa. A ver, el dinero que conseguiste. No conseguí nada de tu dinero, Teresa. Ah, ¿no conseguiste dinero? Ahora sí vamos a tener problemas. Así te quería encontrar, Teresa. Ya era hora que llegaras. Tenemos bastantes asuntos que arreglar sobre esa Mocosa. No es ninguna Mocosa. Respeta a mi hija. Ya me di cuenta que la mandaste a trabajar en las calles. Eres una víbora. Te vas ya mismo de mi casa. Ah, tras de que a mí me toca cuidarla y hacerle todas las cosas de la casa, ¿me vienes a tratar de esa manera? Sí, yo me voy. Pero déjame sacar mis cosas. No, 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 no. Tú no vas a sacar nada porque yo soy el que te ha comprado todo en esta casa. Te vas ya mismo y sin nada. Ah, ¿con qué así estamos, Rodrigo? Pues déjame decirte una última cosa. Mujeres como yo que cuiden a hijos ajenos no las encuentras a la vuelta de la esquina. Mejor yo me voy de aquí. Hasta nunca, perdedor. Hijita mía, lamento por todas las cosas malas que tuviste que pasar. Solo quiero decirte que esa mala mujer nunca más volverá a nuestras vidas. Tranquilo, papá. No tengo nada que oportunarte. Te quiero mucho. Yo también te quiero mucho, hija mía. Ahora todo será diferente. Ven, dame un abrazo. Recuerda que quien no ama a tus hijos no te ama a ti. Debemos tener mucho cuidado al momento de escoger nuestra pareja, ya que no es fácil ser madre o padre soltero. Yo la amo. Perdimos en el marzo.